Eliel y Jesús tienen algo en común, están en contra del exterminio de los animales, la flora y la fauna de sus comunidades, principalmente de aquellas que están en peligro de extinción. No es de nosotros la naturaleza, sino que ya está ahí, aparte de estar invadiendo, los estamos acabando, estamos dejando sin nada a nuestra naturaleza. Para hacer conciencia del valor del medio ambiente, escribieron leyendas sobre las especies en riesgo. Jesús contó la historia de un jaguar y Eliel, el de un mono. Esta leyenda nos da como moraleja que hay que conservar a esos animales que son muy hermosos. Ambos resultaron ganadores del concurso nacional de leyendas indígenas que organizó la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. El concurso que se tiene desde las comunidades por proteger y preservar el territorio, su riqueza natural y sobre todo lo más valioso que encontramos es ese deseo, ese compromiso por proteger su identidad. El concurso también tenía la finalidad de fortalecer las lenguas y tradiciones de los pueblos indígenas. ¿Por qué tienen que enseñarse las lenguas indígenas en los centros educativos y hacia la población? Porque son portadoras de identidad, son portadoras de historia. Del trabajo de políticas públicas con pueblos y comunidades indígenas. La identidad cultural por encima de las políticas integracionistas. La identidad cultural por delante del desarrollo. Uno de los objetivos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es lograr que las personas adquieran y promuevan una cultura que valore, disfrute y respete el medio ambiente. Y con concursos como esta se busca fortalecer el programa de educación ambiental para fortalecer el programa de educación ambiental para la conservación de los ecosistemas que alberga nuestro país. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!